Este es tu canal, partida de Call of Clans, estrategias avanzadas, entre miles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y ya llegó por fin el momento más deseado de toda la semana, que es abrir cofres legendarios. Vuestros cofres, vuestra primera legendaria, es lo que he estado pidiendo, he estado pidiendo, oye, si tenéis, no tenéis legendarias y tal, pues darle caña y me lo mandáis y si hay suerte yo os lo abro. No he podido abrir más cofres, así que os traigo aquí la apertura de unos cuantos cofres. Tengo más para otro capítulo, pero bueno, lo voy a dejar un poquito más hacia adelante. Lo que sí, deciros que la oferta cambia, es decir, la próxima oferta que abriré no será esta. ¿Queréis saber cuál? Pues nada, vamos a ir abriendo los cofres a ver qué tal mano tengo. Y durante el vídeo os digo la oferta que voy a comprar la siguiente. ¿Ok? Así que, sin más, empezamos con el primero. Y el primero es este. Vamos allá, vamos a ver qué tal. Ahí está. Pensando, pago realizado, ¿correcto? Ya sabéis que yo compro las gemas que se necesiten. Este hombre en que en particular quería el Chispita o el Mago de Hielo. Así que vamos a ver qué mano tenemos. Comprobamos que no tiene ninguna legendaria. Me la ha colado, me la ha colado. Este hombre tenía el Lava. Me la ha colado, pero bien colado porque luego me di cuenta más tarde. Ya sabéis, no voy a abrir gente que tenga legendarias. Esta me la ha colado. Así que, ¡pum! ¡Chispita! ¡Chispita! La primera, él quería Chispita o Mago de Hielo. Así que, la primera, correcto, punto para Papi. Porque tiene una mano brutal. Tiene una mano abriendo cofres. Y es que es brutal. Ya sabéis, al final realmente legendarias. Tronco. Lava. Princesa, Mago de Hielo, Chispita. Oye, muy bien. Dragón Infernal. Ni Funify. ¿Qué más hay por ahí? Leñador. Oh, leñador está OP total. Así que, espero no sacaros muchos troncos ni muchos Lava. De momento es que os chispita. Con lo cual, ¡toma! Vamos a por ella. Oye, no está mal. ¿Qué tenéis que hacer para que os abra la oferta? Muy fácil, chicos. Poneros en contacto conmigo por Twitter. Por Twitter o Mail. Es la manera mejor, ¿vale? Ya os digo. buy.mr.luis.gmail.com Ojo, no me hagas perder el tiempo. Solamente la oferta que yo voy a decir dentro de un poquitín. Me decís, oye, tengo esta oferta. Me ha salido. Me mandas un pantallazo. Y yo la compraré, ¿vale? Ojo, si me pongo en contacto contigo es que la voy a comprar. Si no, es imposible, chicos. Contestar a 100 mails diarios de ábreme la oferta. Mira la oferta que me ha salido, ¿vale? Así que, por favor, un poquito de paciencia. No tengo, no soy el rey Midas. No tengo dinero ilimitado. Hago esto para echar una manita de vez en cuando a alguien. Y bueno, pues oye, en este caso han sido los cofres de la primera legendaria. En el siguiente caso será, ya veremos. Lo hablaré en breve. Así que, sin más, vamos a por el segundo cofre. Y el segundo cofre es así. De momento, como siempre, pago realizado, ¿vale? Ya siempre lo vais a ver. Al final soy yo el que compra las gemas para abrir el cofre. Así que nada, vemos ahí que efectivamente no tiene ninguna, ninguna legendaria. Es decir, será su primera legendaria. ¿Y cuál va a ser? Pues vamos a verlo. Vamos a verlo, vamos a verlo. Si será una buena. Princesa, princesa. Lava. Vaya, si antes digo que nadie quiere que es una carta mala, pues a punto. O sea, hueso de lava. Vaya, hombre, pues mira que lo siento, majete. Bueno, hijo, para ser la primera y ser regalado no está mal. ¿Qué le vamos a hacer? No, digo yo. Así que más. Te dije a tener paciencia. Yo una vez por semana intentaré subir un vídeo con apertura de cofres. Pero es lo que os digo. Si no puedo, las acumularé. Y si, como en esta vez que llevo muchísimo tiempo abriendo oferta, pues lógicamente llega un momento que paro de comprar ofertas. ¿Vale? Así que sin más, vamos a por la tercera. Y la tercera fue así. Este hombre quería también chispita o mago de hielo. Yo creo que son las más queridas en la primera. Así que veremos, a ver. 500 gemitas del ala. A ver qué ha pasado. No tiene ninguna legendaria. Ahí están las 8 sin desbloquear. Y vamos a ver qué tal. Y... ¡Dragón infernal! Qué mano tengo yo para el dragón, ¿eh? En fin. Dragón infernal. Unos tanto y otros tampoco. Chicos, bueno. El dragón infernal no está nada mal. Oye, para ser la primera, si descubres un buen mazo con el dragón infernal. Que me parece que para ser legendaria está un poquito... Diría yo que justita. Así que pues me lo dices. Si no te importa y paso y lo grabo. Así que nada. Oye, llevamos 3 aperturas. Yo creo que ya tengo apuntado aquí. Un chispita, un lava y un dragón infernal. La siguiente oferta que voy a comprar la veremos justo después del siguiente cofre. Vamos a por él. A ver, esto ha sido así. Vamos. Dale caña, hijo. Se piensa, se piensa. Pago realizado correctamente. Y nos vamos. 500 gémicas para el ala. Con lo cual son ya... Este hombre le faltaban solo 100. Bueno, no tiene ninguna legendaria. Están todas ahí. Pero le voy a abrir este cofrecito. A ver qué tal. Así que... 27 horas de birra. Esqueletos. Muy bien. La firebole. Toma. Desbloqueado el peca. ¿Vale? Que no lo tenía. Magos. Y desbloqueado. Huesitos. Ahí está Huesitos desbloqueado. Y vamos a ver ahora qué carta le sale en la carta legendaria. Vamos a ver. Chifita bien. Leñador. Dragón infernal. Otra vez dragón infernal. Madre mía de mi vida. Dragón infernal. Ahí está. Otra vez. Sí, señor. Así de simple. ¿Habéis visto? ¿Queréis dragón infernal? Decídselo a papi. Que papi lo abre. Ni más ni menos. Bueno, llega el momento de que os diga ahora sí la oferta de la próxima oferta. La próxima oferta solo, única y exclusivamente que voy a abrir es la de 100.000 de oro, 1.200 gemas y cofre super mágico. ¿Vale? O es legendario. Bueno, esa. El cofre legendario, ¿no? Sí. Cofre legendario con 1.200 gemas y 100.000 de oro. Ninguna otra. Por favor, chicos. De verdad, no vamos a perder el tiempo. Da igual que tengas una, que tengas 50 legendarias. ¿Vale? Voy a abrir legendarias en esos cofres. Así que, por favor, si los tenéis, me lo decís. Pero, por favor, absteneros si no es esa oferta. Mandarme foto del perfil y mandarme foto de la oferta. Si no me hacéis esto, si no mandáis esto, no lo voy a abrir. Es que no os voy ni a contestar. Si sois los elegidos, me pondré en contacto con vosotros. Ojo, a veces, ya sabéis, que Android me pone pega si me manda, me pide una pregunta de seguridad. Suele ser la ciudad donde habitualmente abrís el juego. O, a veces, os manda un código. Así que, si me pongo en contacto con vosotros, estaros atentos porque lo haré rapidito, ¿vale? Y en comunicación. Ojo, también, igual, aseguraros de que soy yo. Si soy yo, si soy en Twitter y tengo más de 9.800 seguidores, soy yo. buy.mr.luis.gmail.com Soy yo, no es plagiar. Y vais a ser vosotros los que os pongáis en contacto conmigo. No yo con vosotros. Es decir, si empezamos la comunicación sin que vosotros os hayáis puesto en contacto conmigo, desconfiar. Ojo, muchos por ahí están diciendo, no, es que está prohibido abrir cofres, está prohibido. No está prohibido, ¿vale? Supercell, escribía Supercell y me lo dejó bien claro. La próxima os tengo pantallazo. La responsabilidad de dejar o no dejar la aldea o la arena es del jugador, no de Supercell. Lo que, si en un momento dado alguien os roba la aldea, no, Supercell no os va a poder ayudar porque habéis sido vosotros el que las habéis entregado. ¿Ok? Dicho esto, aseguraos bien, bien, bien de que soy yo y no habrá ningún problema. Así que, sin más, vamos a ir a por la última apertura de hoy. Y la última apertura de hoy, además, es doble. ¿Por qué? Pues porque no solo tenía la oferta, sino que además también tenía el cofre legendario en que le había tocado gratis. Así que, dos legendarias. Vamos a ver qué es lo que le sale. Ahí tiene las ocho legendarias. Y este hombre se va a llevar un doblete. Se va a llevar dos cartas legendarias a la vez. Ahí está la primera y luego la segunda. Así que, sin más, vamos a abrir la primera. La primera legendaria es... ¡Chispita! ¡Chispita es la primera legendaria! Y vamos a ver la segunda. Directamente le vamos a abrir aquí. Y es... ¡Pinche tronco! ¡El pinche tronco! Bueno, majete, no te puede salir todo genial. Vamos a ver si aquí tienes también algo. No, no tiene nada. Bueno, pues nada. Pinche tronco y chispita, que no está nada mal. Mira, echas a chispita y detrás el pinche tronco para alejar un poquito todo. Y a lo mejor así te funciona. Así que, sin más, chicos, me voy a ir despidiendo. Muchísimas gracias. Espero que os haya gustado. Espero poder abrir más cofres. Y sin más, me despido. Seguidme. Darle a like. Compartir. ¡Adiós! ¡Adiósitos! ¡Adiósitos!